¿Por qué estáis aquí? Somos mercaderes. Mientes. Sois ladrones. ¿Qué ha sido eso? Hay muchas cosas que aún no has visto. La Gran Muralla es la única barrera que mantiene al mundo a salvo. Dios mío. ¿Qué es lo que quieren? Alimentarse. Se han entrenado toda su vida para esta guerra. Dejadme luchar con vosotros. Aquí es donde eliges morir. Buena suerte. Quédate y lucha. ¿Crees que te ven como algún tipo de...